El candidato de la coalición PRI, Verde Ecologista, Nueva Alianza y AVE, Héctor Yúnez Landa, señaló que la encuesta a nivel nacional difundida por el periódico El Financiero está alterada a medias, porque le ofrece una ventaja de 12 puntos al abanderado panista y contradictoriamente, la mayoría de los encuestados respondieron que el priista ganaría la contienda del próximo 5 de junio. Luego de recorrer el mercado La Rotonda, Yúnez Landa dijo que el estudio de opinión de este martes obedece a una estrategia del PAN para contrarrestar las declaraciones del exdirigente del PRD Jesús Ortega, al declarar que el partido del Sol Azteca ganaría en 5 estados y Veracruz no estaba incluido entre esas entidades. Los cartones compensar esta declaración nacional del PRD en la que reconoce que Veracruz no lo va a ganar, que cuiden cuando hacen sus travesuras.